Hola, estás asistiendo al análisis de las certificaciones de español del Instituto Cervantes. Iniciando exploración. Localización, Instituto Cervantes. Más de 30 años promoviendo la lengua española en todas sus variantes. Objetivo del análisis, DELE y SIELE. Iniciando fase 1. Origen. DELE. Diploma oficial del Gobierno de España. Gestionado por el Instituto Cervantes desde 1991. Sigue las directrices del marco común europeo de referencia. Examen con mayor trayectoria. Creciendo. Resultado. La certificación de español más consolidada. SIELE. Examen totalmente digital y panhispánico. Un examen. Cinco niveles. Creciendo cada año. Resultado. La certificación digital de español más demandada. Iniciando fase 2. Posibilidades. DELE. Tiene vigencia indefinida. Adoptado por autoridades educativas y la Administración para procesos oficiales. Ofrece. Varias convocatorias al año. Gran cantidad de materiales editoriales. Exámenes para adultos y niños. Resultado. La certificación de español que abre más puertas. SIELE. Vigencia de cinco años. Dos formatos. Presencial y remoto. Flexible. Se puede hacer completo o por partes. Resultados en tres semanas. Facilita promoción laboral e ingreso en universidades para estudios en español. Salvo para trámites de nacionalidad española. Es válido, al igual que el DELE, para la convalidación u homologación de estudios y para el MIR y el FIR. Resultado. La certificación digital de español más innovadora y flexible. Iniciando fase 3. Reconocimiento. DELE. Reconocimiento mundial de estudiantes y profesorado. Avalado por organismos internacionales, gobiernos y centros de todo el planeta. Exigente control de calidad. Resultado. La certificación de español más reconocida internacionalmente. SIELE. Respaldado por más de 60 instituciones de prestigio que lo consideran el certificado digital de referencia. Resultado. La certificación digital de español por excelencia. Completando análisis. Resultados. DELE. Examen de lengua española más consolidado del mercado. SIELE. Examen en línea más flexible, versátil y reconocido. Análisis finalizado. Confirmación. Instituto Cervantes. Los certificados de español más reconocidos. Certificaciones del Instituto Cervantes. Abre las puertas a tu futuro.